Más bumangueses salen a las calles a encontrar su disfraz para las fiestas de Halloween. Por eso llegamos hasta el centro de la ciudad para conocer cuáles son esos trajes que más están comprando los bumangueses. Llega la época de salir a las calles a pedir dulces, razón por la que la afluencia de compradores en el centro de Bucaramanga es evidente. Muchos de ellos en la búsqueda de ese disfraz que los haga destacar. El 31 me voy a disfrazar de una como sangrienta, como un poquito más en el tema del 31 de octubre. Después de la pandemia esto nos causa alegría al pueblo, pues hay que disfrazarnos. En los distintos comercios de Bucaramanga se encuentran desde trajes de princesas, superhéroes, brujas, magos, hasta el uniforme de soldado de la popular serie Juego del Calamar, disfraz que se ha convertido en uno de los más solicitados. Ahorita se ha vendido, digamos, el Juego del Calamar, es lo que se ha vendido más. Así como los hay populares, también hay algunos que destacan por su particularidad. Bueno, yo nunca me disfrazaría de bebé. Hay personas que vienen buscando disfraz de bebé, como melucos o cosas así. Uy, el disfraz más extraño que he utilizado fue una vez que perdí una apuesta y me tocó disfrazarme de Álvar Uribe Vélez. Uy, más extraño, yo diría que Frankenstein. Nos tocó ser recursivos, coger táctico, cartón y pegarnos acá en el cuello, alguito, para parecer y mi mamá hizo un cerebro. Mi mamá es muy creativa, ¿para qué? Entonces el disfraz quedó muy bonito. Aquí lo importante es el ingenio de los santandereanos, que como siempre es el protagonista de estas fiestas y que en esta ocasión no será la excepción.